Sí, efectivamente, ustedes saben que hubo un accidente muy grave en la provincia de Chubut y, bueno, notablemente tuvimos varios muertos y, bueno, acá hay algunos, hay otros en Rosario también heridos pero algunos heridos están acá en el hospital militar queríamos ver cómo se guían bueno, acompañar a las familias también con nuestro afecto, con nuestra solidaridad y, bueno, nuestra gratitud, ¿no? porque la verdad que los gendarmes son otras fuerzas de seguridad o policiales lo mismo, claro, cumplen los mandatos que la sociedad les da y la gratitud se implica riesgos en este caso, bueno, si bien fue un accidente automovilístico bueno, estaban en un despliegue operativo cumpliendo una tarea encomendada de manera que, bueno, entran en lo que es un acto de servicio y lamentablemente, bueno, hay muchachos que han sufrido heridas muy graves así que vinimos a darles nuestro aliento, nuestra solidaridad y nuestra gratitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!